Hoy toca hablar de España. Hoy es un día triste, por supuesto, porque estos dos partidos que cerraban los octavos de final, Marruecos-España y Portugal-Suiza, nosotros esperábamos, por supuesto, que pasara España-Portugal y fuera uno de los mejores mundiales de la historia. Pero no solo que haya pinchado Portugal o que podía pinchar Portugal, sino que la que ha pinchado ha sido España. La verdad que es un día bastante triste. Nos hemos levantado ya con la selección de Luis Enrique recogiendo los bártulos y saliendo de esas instalaciones de Qatar porque ayer no pudimos superar aún a Marruecos que realmente no ha aportunado al partido, que tuvo un plan defensivo y que le salió a la perfección otra tanda de penaltis que perdemos. Luego veremos unos datos horrendos. Pero hay que decir que España planteó un buen partido. Planteó en este caso un partido el cual intentaba ser vertical, intentaba jugar por dentro, intentaba jugar por fuera, intentaba balones largos para carreras de Asensio, Jordi Alba por parte izquierda, pero la realidad de España es que fue otro día más sin disparar a puerta. Es que sin disparar es imposible ganar un partido y como digo hubieron ocasiones, hubieron momentos en los que los jugadores en vez de sacar un disparo, en vez de probar la portería de Bono, que no lo probábamos prácticamente en ningún momento, pues no se hizo. Hay que hablar en este caso del partido un poquito de manera cronológica. La primera parte que fue un dominio bastante excelso por parte de la selección española con el balón. Pues al final en este caso lo que siempre hablamos, más del 70% de posesión. Marruecos que no tenía prácticamente oportunidades y cuando quería correr a área rival, pues había muchos metros. Sí que es verdad que en la primera parte hay que destacar la actuación de Sofía Mbufal. Un Sofía Mbufal que llevó de cabeza a Marcos Llorente con varios recortes, varios regates, incluso algunas ayudas que aparecían por esa banda. Se hace de Gaby, se hace de Pedri, se hace del mismo extremo como Ferran Torres. Sofía Mbufal la verdad que se deshizo de ellos con bastante facilidad. Tuvieron bastantes balones parados, sí que es verdad, pero ninguno con peligro. A pesar de que ya sabíamos que Marruecos era una selección muy potente en esos balones parados. Hay que decir también que Marruecos es una de las selecciones que mejor defienden. Porque en fase de grupos el único gol anotado se lo hicieron ellos mismos. Se lo hizo Ager en el partido contra Canadá y una Canadá que estaba eliminado. Y sabía España que iba a ser un conjunto rocoso, que iba a ser un conjunto que retrasara mucho las líneas, que pusiera una línea de 5 delante de la línea de 4 defensiva de los dos centrales y los dos laterales. Pero como digo, es que a España le faltó descaro, le faltó en este caso disparar, le faltó intentarlo, le faltó creer. Porque muchas veces en este caso puedes sacar un disparo, que rebote en alguien y que luego pase cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que a pesar de tener Asensio en el campo, a pesar de tener Dani Olmo, como digo, muy pocos disparos en este caso. Y creo que en el total vamos a ver uno a puerta. Pero bueno, ahora veremos las estadísticas. Como digo, el partido iba avanzando y el dominio de España era totalmente más claro. En este caso, cada minuto era más claro que el anterior. Y hay que decir que, hablando de manera positiva, el rendimiento defensivo de los dos centrales, de Laporte y de Rodríguez, fueron magníficos. Los dos no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Sí que es verdad que alguna acción tuvieron que estar al límite. Porque recuerdo una Echedira que llega hasta Unaisimón y se saca la parada de Unaisimón. Pero es la única prácticamente que tiene Marruecos. Porque todas las demás las solventan de manera maravillosa. Entendiendo muy bien el momento de la acción. Entendiendo el juego a la perfección. Y ocupando esos espacios que querría ocupar Marruecos antes que los centrales. Siempre llegaban antes, siempre llegaban primero. Tanto Rodríguez como Laporte en velocidad. Y en este caso en físico, la verdad que fueron extraordinarios. Tanto con Chevira en la segunda parte, como con Yusuf Elnesidi en la primera. Como digo, seguía el dominio de España, pero seguíamos sin disparar. Sí es verdad que intentábamos los balones interiores. Sí que es verdad que encontrábamos espacios a lo largo del partido. Pero ya era demasiado tarde porque con ese 0-0 se iba la prórroga. Y volvíamos a tener las ocasiones más claras. Hay que decir que para mí tardaron mucho los cambios. Una Ascensio en este caso que no hizo prácticamente nada en el partido. Debía haber sido cambiado mucho antes por Morata. Un Dani Olmo que estaba reventado. Que se notaba esa falta en este caso de dinamismo. O falta de ritmo competitivo que no ha tenido en su equipo por las lesiones. En el Rebel Aysim. Se notaba también Ferran Torres que no está al nivel para jugar en esta selección. Es la realidad. En cuanto salió Nico Williams aportó algo totalmente diferente al partido. Mucho recorte, mucho regate, mucho desborde, mucha electricidad. Las dos primeras acciones de Nico Williams acaban con un centro y un disparo. Pero, como digo, se notaba otra cosa. Es que Marraoui era el lateral izquierdo cuando es lateral derecho en el Bayern de Múnich. Y no se le encaró ni una sola vez un recorte de Ferran Torres que provocó la amarilla. De hecho, de Marraoui. No, la amarilla no. La falta, perdón. Un cañito que le hace Ferran Torres. Es la única intentona que hizo el jugador del Barça que también se le ve bastante fuera de forma, sinceramente. Porque en el Barça tampoco juega. Es que los tres delanteros en este caso, la verdad que no tuvieron ritmo competitivo a lo largo de este año. Ni muchísimo menos en sus clubes. Como digo, llegan tarde los cambios. A mi parecer, en concreto. Y también llegan mal los cambios. Porque Ansu Fati, que ya vimos en su salida contra Japón, que no aportó absolutamente nada al partido. Se le ve que está también muy fuera de forma. Está totalmente fuera. Es que está totalmente out. La verdad que Ansu Fati lo que aporta, que es desborde, disparo, descaro, regate, uno contra uno. Como digo, eso no lo tiene. Y además el gol, que es lo más importante de Ansu Fati, pues ahora mismo no está en el mejor nivel. Y muchísimo menos, quizás en este caso, hubiera sido mejor otro revulsivo. Decía luego Luis Enrique, que me parece un poco ventajista por su parte, decir que sacó a Sarabia para tirar el penalti. Las dos acciones que tuvo casi fueron dos goles. Sí, pero bueno, a lo mejor lo sacas antes. Y no es así. Y también hay que decir que no pusiste a Jeremy Pino ni un solo minuto. Es otro jugador que te podía haber dado algo distinto a lo que te estaba dando Dani Olmo. Y Ansu Fati. Otra cosa que no entiendo de España, por acabar ya el cambio de Gaby. Gaby fue el mejor de España en la primera parte. Y el mejor estaba siendo en la segunda. El único que aportaba agresividad. El único que aportaba personalidad. El único que aportaba actitud en ese centro del campo. Y más en este caso comparándolo con Pedri. Que estuvo totalmente negativo durante todo el partido. Cero vertical. Ningún pase importante. Ningún pase que determine una acción peligrosa de gol. Como digo, muy mal en este caso los cambios. Tarde y algunos innecesarios. Y además, como digo, en el recambio piensas quién podías haber quitado por Pedri. Y ya salió Carlos Sol por Gaby. Y es que luego Koke no te va a aportar lo que te pueda aportar en el mejor nivel Pedri. Y ahí se ha visto un claro déficit de jugadores en el centro del campo. Pero bueno, sigamos a la prueba porque ahí tuvimos las más claras. Como digo, con Nico Williams como revulsivo. Como Morata en este caso. Fijando a los centrales. Y sobre todo, vuelvo a repetir, en la salida de Sarabia. Que sale dos minutos. Realmente dos minutos la acción primera por parte derecha. Saca un centro muy peligroso. Y la segunda, como digo, es un remate a centro por parte izquierda. La vez Jordi Alba y remata con la diestra Sarabia. Le da el palo a punto estuvo España de marcar en el último minuto de la prórroga. Y no fue posible finalmente, como digo, el plan de Marruecos. Había salido bien. La primera parte lo intentó un poquito más. A partir de la segunda parte ya no intentó prácticamente nada. Y Marruecos, que de manera defensiva, es que Emplar hizo su plan Gualir Regral a la perfección. Pues como digo, llegaba a los penaltis. Una tonta de penaltis que iba a ser demoledora para España. En la cual iba a tirar tres disparos. Y iba a fallar los tres. Así que, si fallas tres penaltis, no hay nada más que decir. Las estadísticas del partido están con la posesión 77 a favor de España. 23 a favor de Marruecos. Pero aquí lo estamos viendo. Seis disparos de Marruecos. Trece de España en 120 minutos. Solo un disparo a puerta de España en 120 minutos. Dos disparos de Marruecos. Como digo, lo que es faceta ofensiva no vimos en ninguno de los dos equipos. Ni muchísimo menos. Quiero mostraros dos datos que son demoledores realmente de esta selección española. Nos decía, arroba 2010 Mr. Chip. España solo ha ganado tres partidos en la Copa del Mundo desde que lo logró. Desde que logró, perdón, el título en Sudáfrica. Uno contra Australia. Uno contra Irán. Y uno contra Costa Rica. Tres de once. Es un bochorno. Realmente son datos muy, pero que muy malos. Y hablamos también de la maldición, en este caso, de los penaltis. Nos decía, arroba Dazon barra baja. Es la maldición de España en los penaltis. La selección que más penaltis ha fallado en todas, en tandas, perdón, en toda la historia de los mundiales. 13 de 22. Primer país que pierde cuatro tandas en los mundiales. Segunda selección que no marca en una tanda de la Copa del Mundo. Algo desastroso. En la última, en Rusia, nos eliminaron también en penaltis en octavos de final contra la misma Fritiona, contra Rusia. Y en la anterior también nos eliminamos en la tanda de penaltis. Así que, como digo, algo desastroso y que no nos está yendo bien. Y que claramente se tenía que haber evitado intentar llegar a los penaltis, sobre todo disparando a puerta. España que cae eliminada. Marruecos que es la sorpresa y la única africana que va a llegar a cuartos de final. Vamos ahora con este Portugal 6-Suiza 1. Y aquí sí que no hubo partido, pero la noticia estaba en los cambios que había efectuado Fernando Santos. Dejando sentadito en el banquillo a Cristiano Ronaldo, a Joao Cancelo y a Rubén Neves. Metiendo en este caso a un Otavio, Gonzalo Ramos en punta, el joven delantero del Benfica. Teniendo también a Rafael Leado en el banquillo. Y Rafael Guerreiro por parte izquierda, como digo, con Diogo Dalot por parte derecha, sustituyendo a Cancelo. Estos eran los cambios de Portugal y es que le salieron a la perfección. Porque en la primera parte lograron irse al descanso con un 2-0. Con una acción de Gonzalo Ramos en un gol espectacular. Se gira dentro del área y con la zurda la clava a la mismísima escuadra. Del palo más cercano de la portería de Jan Sommer. El portero suizo que no pudo hacer más. Le sacó un mano a mano a Gonzalo Ramos en la primera parte. Pero de verdad que era imposible parar a este jugador. Además, como digo, en una acción después del gol de Gonzalo Ramos, unos 10 minutos después, llega a balón parado. Pepe, que vamos, imparable en este caso. Cómo se alza y cómo supera a Kanji. Ya Erai Komert, en este caso, que fue titular en el día de ayer. Titular, perdón, Fabian Sar. Es el que se eleva. A Kanji también, por supuesto. Y como digo, por encima de estos dos acaba finalizando Pepe el 2-0. Pero luego iba a llegar, como digo, el recital todavía más de Portugal. Porque es que ofensivamente estuvo perfecta. Es que Suiza no pudo hacer nada. Aparte de que no aportó prácticamente nada ofensivamente. Defensivamente era un coladero. Que notaron efectivamente esa baja del Bedi. El cual no estaba de titular en el día de ayer. Y no pudo participar en el partido. Y como digo, se notó muchísimo esa baja del central. Que estaba formando una gran pareja con a Kanji. En ese centro de la defensa. Hay que decir, como digo, que Portugal fue muy superior. No solo en ataque, sino en el centro del campo. Creando ocasiones. Generando, en este caso, tranquilidad. Y manejando el tiempo del partido a la perfección. Y como digo, luego llegó el chorreo en la segunda parte. Con ese hat-trick de Gonzalo Ramos. Con el gol también, por supuesto, de Rafael Guerreiro. Que hace un golazo. Por supuesto, llega al área grande y defina la perfección. Frente a Jan Samer. Y acaba la goleada con Rafael Leao. Que sale en la segunda parte. Cuando sale, pues mete. Hola, si es el jugador del Milan. Hay que decir que esta plantilla de Portugal es un plantillón absolutamente tremendo. Recordemos que Rafael Leao y Cristiano Ronaldo estaban en el banquillo. No solo eso, sino también Rubén Neves y Cancelo. Es una locura lo que tenía Portugal en el banquillo. Pero es una locura también lo que tiene en la plantilla titular. Me parece un equipo muy completo. Y que, sin lugar a dudas, se ha merecido pasar a estos cuartos de final. Un partido que no manejó la posesión. Un 52% para Suiza, 48% para Portugal. Pero sí las ocasiones. Y fijaos qué efectividad. 15 disparos, 9 a puerta, 6 goles. Suiza que disparó 10 veces, 3 a puerta. Y marcó, en este caso, un balón parado. Que peina el mismo Otavio en Portugal. Aunque le queda en el segundo palo a Canji para batir a Diogo Costa. Hay que decir, como digo, muy superior Portugal. Y hay que nombrar, por supuesto, al goleador de la noche. Porque ha dejado sentado Fernando Santos a Cristiano Ronaldo. Por este delantero del Benfica, de tan solo 21 años. Gonzalo Ramos, que marca su primer hat-trick, por supuesto, en el Mundial. Solo había disputado 10 minutos en lo que llamamos de Copa del Mundo. Sale como titular. Y como digo, hat-trick. El PSG, que como nos dice, arroba Fabricio Romano. Lo tenía, tenía echado el ojo en este delantero en este verano. Pero finalmente no se hizo la compra. Y claramente, como dice Fabricio Romano, ahora va a subir su precio. Así que, como digo, Portugal, que se enfrentará a Marruecos en cuartos de final. Quedan esos cuartos que analizaremos, perdón, en el día de mañana. Países Bajos, Argentina, Inglaterra, Francia, Brasil, Croacia y Marruecos, Portugal. Han pasado todos los primeros de grupo, exceptuando a Japón, que perdió contra Croacia en penaltis. Así que, esto ha sido todo. Esto ha sido los últimos octavos de final. Y nosotros, con la eliminación de España, nos vamos. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado, en este caso, el contenido y la información que os he dado aquí, con estos resúmenes y análisis de los dos octavos de final que quedaban, pues dejar un comentario, un like, suscribiros al canal de YouTube. Ya sabéis, redes sociales también, Instagram, Twitter, jabatete, barra baja y, tiktok, arroba jabatete. Así que, espero que os haya gustado y chao, chao. Chao.